Hermano Puertos, ¿cuáles son los pasos que debo dar para ser bautizado? Primero, cumplir el tiempo. Poco a poco vas a recibir tu curso bautismal. Para que sepas lo que es un creyente, para que sepas lo que es un hijo de Dios, cuáles son tus deberes y cuáles son tus derechos, todo eso lo vas a aprender en el curso de obrero, en la doctrina que damos antes de que las personas sean bautizadas. Y es necesario que guardes tu testimonio, porque si tienes rabo de paja, no te van a bautizar. Usted tiene que vivir una vida recta, consagrada al Señor, obedecer a la palabra de Dios para ser bautizado. La religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.